El jueves habrá seis estrenos, entre ellos, tres películas que este martes 22 fueron nominadas al Oscar. Una de ellas es el vicepresidente, que aspira nada menos que a ocho estatuillas. Dirigida por el nominado Adam McKay, La Gran Apuesta, cuenta en clave de comedia El Paso de Dick Chen y como acompañante en La Casa Blanca de George W. Bush. Está interpretado por Christian Bale, el gran candidato a llevarse el premio a la mejor actuación, mientras que Sam Rockwell, tres anuncios por un crimen, aspira al de mejor actor secundario por su recreación de Bush. Steve Carell y Kimmy Adams, también nominada a actriz secundaria, completan el elenco. Mira también el regreso de Mary Poppins, aspira a cuatro premios, música original, canción original, vestuario y producción. En esta secuela de la producción de Disney de 1964, Emily Blunt es la niñera voladora, que regresa a ayudar a la familia Banks en un difícil momento económico. La japonesa Somos una familia, de Hirokazu Koreeda, ganó la palma de oro en el pasado festival de Cannes y ahora aspira al Oscar a mejor película en habla no inglesa. Cuenta las andanzas de una particular familia, que sobrevive gracias a pequeñas estafas y robos. No mires, de Asaf Bernstein, es un thriller para adolescentes. María, una chica de secundaria, sufre anorexia, depresión y el bullying de sus compañeros hasta que en el espejo encuentra una imagen ganadora de sí misma, pero tal vez esa imagen no sea de ella. Completan las novedades dos documentales nacionales. La Jerusalema Argentina, de Iván Cherhovski y Melina Cerver, es un retrato del pueblo de Moisésville, en Santa Fe. Y un continente incendiándose, de Miguel Ceballos, tiene como protagonista a una mujer campesina de un pequeño pueblo olvidado de la cordillera patagónica. Mira también newsletters clarín además, se reestrenan Mujer Nómade, de Martín Farina, documental sobre la filósofa Esther Díaz, y la lista de Schiller, celebrando 25 años de su estreno.